La invitación que le voy a hacer a toda la comunidad en general es que la Secretaría de Salud viene desarrollando encuentros de convivencia pedagógica, brigadas de higiene personal, valoración del estado de salud lo que brinda estrategias para el diario vivir y el crecimiento personal de la población en situación de calle por eso le estamos pidiendo a toda la comunidad de nuestro municipio a solidarizarse con donaciones de ropa para apoyar las actividades que se vienen desarrollando cada ocho días los miércoles con la población en situación de calle las donaciones las pueden hacer a la Secretaría de Salud, primer piso de la Alcaldía Municipal pueden llamar al teléfono 853-4210 les agradecemos entonces todas las donaciones que nos puedan hacer porque son de vital importancia para la parte higiene de esta población todos y todas juntamos nuestras manos y construyamos la ciudad que tanto amamos concentration en el punto tambor debajo reunión todos los campivots los campivos un uno ce un